Así se ven las famosas sin maquillaje. Salma Yek. Recientemente la mexicana publicó en su Instagram una fotografía en donde se le ve al natural, cabello húmedo, sin maquillaje, sin filtro, sin retoque, pero muy buena luz, fue el pie con el que Salma acompañó a la fotografía. Eiza González. Sin maquillaje la vida es mejor, escribió la actriz en la fotografía que compartió hace algunas semanas y en la que aparece de cara lavada. Demi Lovato. Viernes sin maquillaje es el hashtag con el que la intérprete acompañó su imagen, en la cual se pueden apreciar sus pecas. Eva Longoria. La actriz compartió esta foto que se tomó después de despertar. Buenos días, escribió la actriz como pie de la imagen, la cual fue capturada en Corpus Christi. Cindy Crawford. La top model se tomó esta fotografía a punto de dormir y tomar un descanso de belleza, antes de una sesión fotográfica. Cameron Diaz. La rubia compartió con sus seguidoras esta foto para invitarlas a tomarse un retrato y apreciar más de sus bellos rostros. Gigi Adil. Aún sin rastro de maquillaje, la supermodelo demuestra por qué es uno de los ángeles de Victoria's Secret. Su belleza natural es simplemente impresionante. Adriana Lima. Fotos. La top model brasileña comparte frecuentemente fotografías de ella mostrando su bellísimo rostro al natural. Kim Kardashian. Aunque se deja ver con un maquillaje impecable, Kim también ha llegado a compartir imágenes con la cara totalmente limpia. Kylie Jenner. Al igual que a Kim, a Kylie también le gusta tener siempre un rostro perfectamente maquillado y en algunas ocasiones se ha mostrado de cara lavada. Lady Gaga. Es otra de las celebridades que gusta de compartir fotografías suyas sin maquillaje. Sofía Vergara. No traer maquillaje no es un impedimento para que la barranquillera no luzca como siempre lo hace. Superhot. Taylor Swift. La belleza de la intérprete es evidente con o sin cosméticos, incluso cuando recién acaba de despertar. Gwyneth Paltrow. A la actriz también le gusta publicar fotos suyas donde se le ve totalmente libre de cosméticos. Jennifer López. Lo también se toma días libres sin maquillaje. Ana de la Reguera. Poseedora de una trayectoria artística destacada y aunque posee una personalidad única, sus rasgos se transforman cuando luce sin gota de maquillaje. Ana de la Reguera. Ese el talento cuenta, pero en el mundo del espectáculo un error es la muerte y le han llovido duras críticas en las redes sociales. Anaí. Su carrera dentro de la frándula y la política al convertirse en esposa del gobernador de Chiapas, ella puede lucir bien sin gruesas capas de maquillaje, pero ¿ustedes qué opinan? Angélica Vale. Aunque ha confesado que le gusta la idea de que las famosas luzcan sin maquillaje para que ayuden a otras mujeres a aceptarse a sí mismas como son. Angélica Boyer. Angélica también tiene días en los que el maquillaje es algo de lo que no debería prescindir, sí, todos alguna vez tenemos un mal día. Aracel y Arámbula. Escándalos y una vida agitada dentro de la frándula. Bárbara Mori. Uno de los rostros más bellos que hay en el país. De ella no se puede decir más que con o sin maquillaje luce espectacular. Camila Sobi. ¿Quién dijo miedo a presentarse ante la cámara sin maquillaje? Maribel Guardia. Ella como muchas actrices maduras, trabajan arduamente por conservar un cuerpo excepcional.